Hola personas y personas, que tal como vamos bien, si lo dejamos justamente aquí en el combate, la carrera de combate esta que no podemos superar Bueno, vamos a, bueno, obviamente dificultad, dificultad A, dificultad difícil, vamos a seleccionar otro personaje Y esta vez voy a seleccionar a... el modaco este, AYAY Y bueno, a ver que tal se nos da con AYAY, me parece que los corredores son aeratorios, así que a lo mejor nos toca con otros distintos Efectivamente, nos toca con otros distintos Bueno, vamos bien, AYAY, uy mira, son plátanos, tío, hostia que guasa da Bueno, tenemos un Shagun delante, hostia, pues a lo mejor mole todo el mono, eh, madre mía A ver, que tal el Shagun, como lo llevas, vamos bien, si Cogernos esto de aquí, apuntando, fuego, uuuh, el pelo de una gamba no te doy, amiguito No, no hemos cogido, en verdad no hemos cogido en ninguno de los tres un objeto La madre que parió, hostia, se da miedo Oh yeah, no, tío, me lo como yo, pero tienes a tres delante, me lo tengo que comer yo Que estoy más atrás Que la... No jodas, tío, que pasa, si lo hago demasiado esto Ojo, ahora te den, hostia, aquí tiro un misil ya, que vendré a matar, hija de puta No, no, no Uf, no, 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 no está, no está, no está, no está, no está, no está Ah, no, tía para adelante, maja, tía para adelante, tía para adelante Me pilla Uf No, me cago en la... Hostia, de verdad Has tenido que... Dios Bueno, no pasará, hemos perdido ya la primera partida Oye, espera hasta el último momento para lanzarme eso, pero que guarrada, por Dios Que guardada, o que estrategia Obviamente vamos a intentar pasarlo con el modo Vamos a hacer la técnica que dije en el anterior vídeo A los tres intentos, si no lo he conseguido, bajo la dificulta Así no... Pues esto, no nos pasamos, ¿no? A ver, selección de personaje No, no, a ver, continuamos con el mono Yo estaba ya flipando, ¿no? Ya me quería ir al otro lado He puesto a continuar, ¿verdad? No sé por qué me salió Vámonos ¡Yaha! Ahí estamos Te paso por encima, chaval Uf, soy el primero ¿Qué me estás contando? Tú, me encanta, tío, esa frase Me hace sentir... ¡Eh! 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 ¡Rosita! ¡No! ¡Hija de puta! He perdido una vida ¡He perdido una vida, tío! ¡No! ¡Hala! Toma el dron Toma el dron, toma el dron ¡Toma! ¡Que te jodas! ¡Eh! ¡Eh! Cuidado Vale Estaba mirando si me perseguía a alguien Y efectivamente Me persigue esta ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Uf! Ya sería la hostia De que le diera así Ese Tails No me gusta, tío Tiene el fuego artificial Y es que Si no lo utilizan Es por algo ¡Ah! No puedo... Bien ¿Qué va? ¡Oh, yeah! ¡Qué clase! ¡Por Dios! ¡Oh, oh! Ya me voy a apartar Me voy a poner aquí en la pared ¡Oh, Tails! ¡No! ¡No, no! ¡Tu tía! ¡Tu tía! ¡Tu tía! ¡Tu tía! ¡Tu tía! ¡Tu tía! ¡Vale! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Es que esto es de la muerte, tío! Me voy a poner aquí en la pared ¡Anda! ¡Mata a vosotros! ¡Todos tienen misiles! ¡Los cabrones! Hay que... No sé, tío Voy a frenar Voy a dejar... Mira, me cago en la puta, tío De rebote De verdad, tío De rebote ¡Oh! ¡Hala! ¡A tomar por culo, chaval! Voy por aquí Juegos artificiales A ver ¡Oh! Vale Está fuera, tío Bien, 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 bien No tenemos a esos dos Que lo que voy a hacer es Esperaos aquí Adiós, te... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Has visto eso? Venía a matarla, hija de puta ¡Hala! Desaparecido Uno contra uno A ver De lo que me toca aquí ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Hemos hecho estupendo, macho Se ha costado, ¿eh? Lo suyo Muy bien, monito Sí, 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 sí Luego te doy un plátano La madre que os parió ¡Pegatinas desbloqueadas! ¡Hostia, no jodas! Era uno Era uno de los objetivos ¡Qué bueno, tío! ¿Continuar? ¿Qué dice esto ahora? ¿Qué va atrás? De hecho, yo he puesto Continuar Parecía que había puesto Jugar de nuevo Lo controló mejor con teclado A ver Versos Lo de Versos me gusta Difícil Y nos vamos a ir con ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a irnos Con este Biddy Joe Que me parece que nunca lo he utilizado No creo que sí, no sé Ya son bastantes personajes Gana cuatro rivales Difícil Oh, qué bonita, tío Parece la historia de la muerte De Star Wars Madre mía Bueno, la guerra es de la galaxia Según como queráis Llamarlo Ahora sacas ese Star Wars ¿Qué dices? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo contra este? ¿Aquí tengo que adelantarlo? No jodas, tío Ojo a este robot Y aquí tengo el guante El Knuckles Echame un pie, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué bueno! Obviamente soy yo Vale, mira, tío Qué guapo, ¿no? El... Tío, este No Uf, 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 uf Ah, mira Si me alejo suficiente Si me alejo el Fuximil Le gano Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Esto es como un Niforespito O algo Vale, vale, vale Lo pillo todo ¿Señor te puede ir por arriba? No, también puedo ir por abajo No Tu tía No le da Hostia, que me he da Normalmente los bots no lanzan Los de estos Uf, qué guapo Bien He ganado Hostia, ¿y este quién es este? ¿Y este chino? ¿Me va a la ninja este? Ven aquí Que yo te... Hostia ¿Y cuándo consigo yo este? ¿Muchashi? ¿Muchashi? Buen apellido Qué bueno, tío ¿De qué juego sale este hombre? Ah, y el último es Eggman Hostia, tú Qué original Aquí en el mapa este Vale Mmm Me estoy alejando bastante Tengo un buen ritmo ya Voy a coger Esto Este Y como al final Hay objetos Vale Será en plan Es que es darle Y ya está Lo que pasa es que aquí en la girada Va a ser muy complicado Debido a que Hostia, esta girada No ¿Qué dices? Ah, bueno Fogos artificiales Que me alcanza Y estamos a pocos segundos Madre que lo parió, tío La madre que lo parió La... No No, tío O sea Ha hecho un giro perfecto ahora Ahora En el último segundo Ha hecho un giro perfecto Y yo no Y me toca a Torbellino La madre que los parió, tío O sea O sea O sea Esto está trucao, tío Que no Que no vale Que no es evento fallido O sea Os estabais metiendo Una paliza de muerte Pero ¿De qué vais? Bueno, también Paliza de muerte Paliza de muerte No Pero ¿De qué vais, tío? O sea No vale Surprise Es bueno, tío Me dan el turbo Para luego nada A lo mejor Lo tengo que dejar suelto A ver Bien Adelante una que es aquí Lo complicado sería Que se castara el tubo, tío Vale, hombre Y me la avanzan los suyos Derrape nivel 2 Derrape nivel 3 ¿Habéis visto Que me cambié de dirección Derrapando? Pues mira Oh yeah Madre mía Bueno, ya dejo ya, tío Porque si no Total El turbo va a ser El mismo Drone Uf Eso no es muy bueno Cuando el tío Eh, ¿dónde vas? El cabrón este Ta, 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 ta Pam Vámonos Eh Salto magnífico Pero sin turbo, eh No, ¿qué hago? Lo he lanzado para atrás Me he confundido Y pasa lo que pasa No, ahora sí me paro Ahora sí me paro Ahora sí me paro No ¡Su puta madre! ¡No, tío! ¡No vale! ¡Oh! Por vacilar ¿Te he fallido? ¡Dios! El bendito fallido Yo sí que te voy a dar El bendito fallido Por Dios Me gustaría saber ¿Cuánto llevamos? Vamos a ver Vamos a parar un momento Esto, nueve minutos Madre mía Si no llevamos nada Por Dios Bueno Oh Voy a intentar Obviamente Clase A Clase A Pero vamos A muerte O sea Esto es este intento Si no lo consigo En este intento No voy a tocar nada O sea Acá está el turbo Es que no sé Para qué demonios Me dan turbo Si luego aquí No lo utilizo No sé Si lo utilizara Pero Como no lo utilizo O sea Algo debe O sea Algo tuvieron que ver Para utilizarlo Bueno A ver Estos tres turbos Los tengo ya Más que estudiados Ahora es el tema Ahora me ha Tocado el chaval Me lo voy a comer Me lo voy a comer Oh Que pensabais Mira Míralo Tan feliz Me voy a quedar detrás De sí Es una cosa que quiero Pero me voy a quedar detrás Así poco a poco Y cuando falten Últimos segundos Le meto de hostias Y ya está No Le meto ya De hostias Tío Que no aguanto No aguanto ya Es que está ahí Preparadito Perfecto Para meterle Un buen zambombazo Por detrás Le he dado No sé No sé si le he dado Le he dado Le he dado Te he dado Pez globo Y ole Me voy con pez globo Vale perfecto Ahora con el tío este Mira justamente En el mismo lugar ¿No? De antes Ya Vale ¿Qué dices? Que se Pero tío Que Que se Oh Este está trucadísimo Cuidado con el robot ese Vete por ahí Anda Bajo Vete por ahí Vete por ahí Fuegos artificiales Toma ya Que te den Eso por lo de antes Tío Que me has adelantado Y a mala manera Como mala Tío Derrape nivel 3 Bueno Perfecto Así Avanza bastante aquí Y ya Y ya está Tú Uh Me he hecho demasiado pronto ¿No? El derrape Vámonos Oh yeah Este le gano ya Cuidado el pez globo Que me salva Vamos Que me salva Superobjeto Y esto me lo voy a guardar Ya que Este está bastante lejos Me lo voy a guardar este Me voy a guardar los cohetes Para el Ayayay Este de los Ah Bueno antes Antes tengo un respeto Chaval Porque Antes hemos ganado Pero es en plan Hacer así Hacer así Y venga Hasta luego Lucas Y ya si eso Otro más No Superdistancia invertido Ah No he cogido Ni un turbo Ahora vamos a ponerlo ahí Oh Golpe invertido Ya está He ganado Ta ta Hostia Ronda 4 Eggman ¿Qué pasa? A ver como es Eggman Hostia ¿Cómo no? Siempre con un vehículo redondo Tío No sé como el coño se lo hacen ¿Eh? Han pillado medio una curva Tío Es trampa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú tan rápido? Eggman Ala Pues listo Hostia Hostia Que se me ha cerrado el juego ¿Qué ha pasado aquí? No tío No vale No vale Se me ha cerrado el juego Tío Me cago en la hostia Tío O sea Me cago en el Skype O sea Lo averigüé Me hicieron los juegos Gracias al Skype Tío No sé qué pasa Cuando alguien inicia sesión O cualquier tontería Macho Bueno pues Hemos perdido Fallo tremendo Pero no pienso O sea No pienso hacerlo en difícil Vamos a ponerlo en normal ¿Vale? A ver Esas son las reglas ¿No? La putada La verdad Pero Es lo que hay Parece como si Se ha inicio otra vez El juego Es una cosa realísima Tío Es el Skype Es que cada vez que abro un juego Y cada vez que O sea Cada vez que abro un juego Tiene que cerrarse una vez Si no se cierra una vez No está feliz el Skype No sé tío Qué asco de nada Oh Tiene un pez globo Ni se te ocurra lanzármelo Madre mía Haciendo derrape aquí La cual Derrape nivel 3 ¿Ha dicho? No 2 Oh Le he perdido Ganado Hostia ¿Qué dices? Pues sí que baja la dificultad ¿No? Aquí Madre mía Mira Qué chulo Eh Que no te esperas para atrás Que estoy derrapando Ala Yajú Vete por ahí Wow Vete a China Un rato Que he lanzado La verdad No lo sé Vale Mío 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 Blasca Espere Espérate Espérate No se pone tío No se pone a tiro El cabrón Oh Y He ganado Cómo cambia de dificultad Por Dios Qué pena Hostia Hubiera ganado la partida Que lo sepáis O sea Yo me merezco Otra estrella Eh Amigos Es lo que había ocurrido Antes No puedes dispararles Cuando acaban de salir Ah Inteligente Son los diseñadores Tú Bueno De momento Vamos a ir ganando Terreno Hielo Hostia Venga tú Un peliclobo Esto Ahora prendí el 2 Y Ganamos ya Es que Madre mía Tío Cómo cambia de dificultad Pero Demasiado Cambia demasiado A ver Ya que tengo 3 Vamos a hacer una cosa 1 2 3 Ala Congelado Quédate ahí atrás Un ratito Chaval Esto me viene bien Porque lo que voy a hacer Es Uff Me pido una gamba Vámonos Flipante Eh Ya hemos terminado Madre mía Cómo cambia de dificultad Cambia un montón La dificultad Una plata Que sí Que sí Que sí Que lo has hecho De puta madre Sí Ha cambiado Múnca de dificultad O sea Yo no he visto Yo no he visto Ni normal Uy Esta tía Que está aquí Para desbloquear Madre mía 50 Hostia Pues podía cogerlo Pero vamos a hacer La carrera de esta Carrera de anillos Carrera de anillos Vamos a ponernos El Capatrick Ya la utilicé Este es que No me queda mucha confianza Pero Vamos a poner el estándar Porque por lo que ve ahí No la O sea El personaje no tiene que confiar Y las habilidades que tienes Tampoco Una mala combinación Eh Todo junto Oh Qué bonito Venga afuera Uh Venga con el avión Tío Tienen hélices Hostia Ya me acuerdo Ya me acuerdo Madre mía Tío Da miedo Esto da miedo Esto da miedo Esto da miedo Y cuando Ya me pasa No fastidies De verdad No sé si Cada tres anillos Todo miedo macho Y encima con el avión Míralo No tío Ah no Que este no era Madre mía Tío Buah tío Es que es imposible La madre que los parió De verdad Es imposible esto Hombre Normal Me pone O sea Madre mía Tío O sea La hace de una manera La hace de una manera A parir ¿Eh? La hace de una manera Ah Intentalo Ya sabéis Tres intentos Y no he bajado de dificultad Vamos Allá vamos Venga va A la segunda va la vencida Y si a la tercera Tampoco Pues nada Es lo que hay Pasa que creo que voy demasiado rápido aquí Voy a frenar Aunque creo no es muy recomendable Frenar Pero Vamos a tomar bien Los giros Oh Vale Mejor que antes voy Bueno Eso es normal Ojo Ojo Tío Es que fíjate Se te va un poco Vas a rectificar Se te va más Son cosas que no entiendo Hostia Hostia No jodas De verdad Son dos puntos de control Madre mía Hostia Tío Más estrecho puede ser Mejor ni hablo No, 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 no ¿Dónde está el punto de control? ¿Dónde está el punto de control? Hay que arriesgarse ¡Dios! ¿Dónde está el punto de control? Tío Venga ya A Lima Está ¿Dónde vas? Tío Que no hay tiempo Para llegar para allá No hay tiempo Tienes que ir rapidísimo Bueno, sí, está nada Pero Madre mía Tío ¿Se había fallido? Por supuesto Que se había fallido Ahora estáis hablando Venga, última oportunidad Si no, nada Es lo que hay Reintentar Difícil Es que es imposible Tío, llegar El primero Ha sido Justísimo Y el segundo Ya ni te hablo Es que lo he visto Al menos lo he visto Mira Eso es suficiente Ya va Ahora ya que más o menos Sabemos cómo va el tema Hay que ir un poquito rápido Súper concentradísimo Estoy aquí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Oh yeah Vamos bien ahora Vamos estupendo Vamos súper bien Lo podemos hacer Ni se forman Ni hostias Per se aquí Dándole todo Joder, macho Vale, vale Vamos estupendo Dios Las columnas, tío Me ajusto imposible Ah, no llego A la última Lo veo muy complicado Llegar, eh Pero es que es otro Punto de control Y luego el final O es el final Directamente Tía, tío Se te va mucho Los aviones se te van mucho Vamos a utilizar Joder No fastidies De verdad Hostia, macho Más justo imposible, eh Tío, ¿dónde está? No lo veo No lo veo, tío No lo veo Está ahí Madre mía Madre mía Es que no Has visto En línea recta He lanzado El turbo Y fíjate Que no he podido, macho Madre mía Demasiado complicado Para mí Bueno, pues nada Saltar Pues nada, chavales Nos quedamos aquí directamente Hemos hecho una de bots O sea, una de bots Perdón Ah, mira Puedo llegar aquí arriba Uy Esto es raro Esto es una nueva habilidad O algo así Eh He hecho una de batalla He hecho una de versus Y aquí hay más, tío Oh, 70 Vamos a desbloquearla Carreras normales y corrientes Oye, esto no está nada mal Oh, qué bonito es esto Y bueno, pues Hay que seguir desbloqueando Y ya está Uy, mira A ojo Hay más No sé cuál es Ah, tengo mis dudas Bueno, nada, chavales Aquí nos quedamos Nos quedamos con una estrella nada más Con una simple Y triste estrella Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós